Música Bienvenidos a Voces del Español Voces del Español es un programa que nos muestra como nuestra forma de hablar el español refleja quienes somos, como somos y de donde venimos Música Bienvenidos a Voces del Español El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controvertido que es el sexismo en la lengua En el programa anterior de Voces del Español 36 hacia el final les prometí que íbamos a preparar un programa sobre este tema del género La vez pasada hablamos sobre el tuteo, el voceo, el ustedeo y vimos que había allí un sesgo de género que los hombres, por ejemplo en Guatemala no se hablan de voz porque eso se percibiría afeminado como no se le da, no se saluda de beso a un hombre en el mundo hispanohablante también no se le habla de voz en ciertas regiones Entonces todas estas cuestiones que tienen que ver con el género son de mucho interés y han generado gran variedad de propuestas para resolver lo que se percibe como sexismo en la lengua También en el programa de Voces del Español número 7 hablamos sobre este tema con la doctora Sabine Fleger y hacíamos referencia a, por ejemplo, profesiones que con comodidad podemos decir en la versión femenina y no existe la contraparte masculina y viceversa por ejemplo, tenemos azafata pero no usamos azafato tenemos nana pero casi nadie usa nano y por otro lado las que son más masculinas ingeniero muchas veces a las mujeres se les dice la ingeniero aunque la ya marca que es femenino pero se termina en no a veces ingeniera pero, por ejemplo, músico, el músico, la música es que música ya tiene otra connotación entonces nos encontramos con esta variedad de expresiones asociadas a lo que llamamos género y aquí hay que empezar diciendo que hay una confusión entre género y sexo o sea, la lengua española efectivamente marca género todo sustantivo tiene que tener género femenino masculino por ejemplo, la mesa, la puerta, son femeninas el escritorio masculino sin embargo, eso no quiere decir que tengan sexo o sea, la mesa, la puerta, el escritorio no tienen nada que ver con el sexo el sexo está asociado a los seres vivos y solamente para el caso que nos ocupa pues las personas entonces, si somos hombres o mujeres y cómo se marca esto en la lengua entonces, para hablar sobre este tema he invitado a la profesora Mariana Medina ella es profesora de español en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y también es abogada, profesora de Derecho en la Escuela de Trabajo Social también en la UNAM está de visita aquí en UNAM Chicago para un programa de visitas profesionales para abogados e investigando también un poco sobre cómo funciona el español jurídico que es otra cosa aquí en los Estados Unidos que es otro tema que abordaremos en otro programa más adelante pero bueno, vamos a lo que nos ocupa bueno, pues bienvenida Mariana al programa hola Eri, muchas gracias y bueno, vamos a empezar por hablar sobre esta diversidad de opciones que se han dado entonces, dijimos, no es lo mismo género que sexo y vamos a enfocarnos ahorita en dos temas distintos dos variantes distintas una de ellas es el marcar si es mujer o es hombre entonces, cómo marcamos y cuándo no lo marcamos y de qué maneras podríamos intentar borrar esta frontera entre lo femenino y lo masculino para que no se perciba como sexista y por otro lado, tenemos otra línea que esta inició aquí en los Estados Unidos que tiene que ver con el lenguaje inclusivo o sea, se ha hablado del lenguaje inclusivo como el que incluye hombres y mujeres pero sabemos que en estas épocas hay muchos más temas asociados a la inclusión que tienen que ver con los que no se definen ni como hombres ni como mujeres y entonces, tenemos por ejemplo los términos que se han acuñado aquí en Estados Unidos de latinex o sea, los latinos personas de origen latinoamericano que viven en los Estados Unidos y que no se quieren pronunciar ni como hombres, mujeres y que quieren que se incluya toda la comunidad LGBT entonces, ahí están todos metidos los latinex entonces, digamos que esta X es una forma de una de las opciones que se ha encontrado para borrar que no diga latinos, latinas poner allí una X y que esa X incluya a todos bueno, esa es una Mariana ¿qué otras conoces tú? ¿qué has visto en las redes sociales? ¿o en los discursos públicos? ¿qué la gente utiliza para tratar de equilibrar estas diferencias de género o de sexo? Sí, bueno quisiera empezar diciendo que ha sido una labor de instituciones buscar cómo hacer más visible la parte femenina que es la que históricamente se ha tenido oculta y que incluso ya hay un neologismo para mencionar eso que es la jinopia la jinopia se refiere a invisibilizar a la mujer a lo femenino o incluso ser incapaz de verlo ya no es una una como decisión voluntaria sino realmente no puedes verlo aunque esté ahí y justamente por eso hay esfuerzos para hacer guías manuales, etcétera hay muchos pero esa invisibilidad de la que acusan a nuestra sociedad ¿se percibe en la lengua en dónde? justamente lo que mencionabas en la parte del español es muy notorio dado que es una lengua que usa género para determinar las cosas y lo vemos en el español en todo en los artículos en los sustantivos en los determinantes en los adjetivos y por eso ¿por qué es un ejemplo? un ejemplo lo que tú mencionabas aquí estamos y tenemos la mesa negra ¿no? si nos damos cuenta todo termina en a la mesa que es la pues la manera que tiene el español como norma aunque no siempre tiene excepciones de mencionar lo femenino y luego nos vamos a negra no podríamos decir la mesa negro porque ahí tendríamos un error de concordancia y cualquier hispanohablante se daría cuenta de que ahí hay un error y siempre entendemos que estamos refiriéndonos a algo de género femenino como bien decías la mesa no tiene sexo es una cosa pero el español sí lo marca entonces el problema es cuando se quieren referir a las personas con la mesa negra nadie estaría en desacuerdo en que así es el español así es el español y etimológicamente entendemos que la mesa es femenino sin embargo cuando nos referimos a personas a las mujeres aunque justo en lo que incluyes de la tíndex tendríamos que incluir ahora pues a elementos no binarios es decir masculino versus femenino sino que se entiende hoy día que hay mucho más que eso pero creo que ese es un tema que tendríamos que ver después quieren que también se incluya lo femenino y no se invisibilice en el aspecto de las mujeres no de las cosas que ya en el español mismo tienen el género femenino y por eso justamente llegan a manuales en donde tenemos por ejemplo creo que a nadie le parecería parecería raro que escucháramos el jefe el jefe por ejemplo el jefe alto ¿no? y siempre en los puestos de mando hemos tenido la idea de que lo ocupan hombres porque así ha sido porque en los puestos directivos normalmente se encuentran hombres eso es una realidad innegable y en el español imaginemos que la que ocupe el cargo en este caso es una mujer de todas formas diríamos el directivo que venga a la reunión y resulta que llega una mujer ¿no? entonces piensan que estamos invisibilizando a la mujer y querrían que dijera la directiva sin embargo es muy complejo y justamente esto del directivo versus la directiva es lo que queremos ver aquí ¿no? las guías están buscando maneras de incluir a las mujeres pero acaban de verlo el directivo y la directiva imaginen que vienen dos ¿no? de diferentes instituciones y tendríamos que decir el directivo para lo masculino y la directiva para lo femenino y entonces ya nos tardamos mucho en mencionarlo sí, el problema es que para evitar esa reduplicación de cosas generalizamos siempre hacia el masculino ¿no? entonces digo a mí me pasa en mi centro de ascripción en la UNAM somos 97% mujeres y muchas veces en las reuniones solo hay un hombre y entonces saludamos y decimos bueno hola a todos si faltara solo esa persona diría hola a todas y todo ya lo haríamos en femenino porque la gran mayoría somos mujeres ¿no? y sí utilizaríamos el femenino cuando estoy en una reunión de puras mujeres nunca diría hola a todos claro pero con un hombre que haya ya decimos hola a todos y a veces es hasta incómodo y es raro o sea cuando yo mando un mail incluso de trabajo y son nueve mujeres y un hombre siempre me veo en la disyuntiva de decir bueno saludo hola a todas o digo hola a todos solo porque hay un hombre y muchas veces me he fijado que mis colegas optan por decir hola a todas y Juan Carlos exactamente porque solo es uno entonces quizá a eso se refieren con invisibilizar a la mujer que con un hombre que haya ya todo se tiene que generalizar hacia el masculino ¿cierto? sí de hecho eso que dices es muy interesante porque había posturas que decían si hay más mujeres que hombres ya tendríamos que ir a hola a todas sin embargo es raro creo que todos que estamos tan acostumbrados al español en donde lo masculino incluye a lo femenino en la lengua se siente antinatural si yo llego ahora y estamos siete mujeres y un hombre yo no diría hola a todas porque también de esa forma sientes que estás discriminando al hombre sí acabamos teniendo que pedirle una disculpa exactamente o sea llegaron hola a todas ay perdón flanito claro que también estás pero cuando dicen los hombres hola a todos pues nadie se disculpa porque hay ocho hombres y una mujer ¿verdad? exactamente y justo para para tratar de hacer más equitativo y que las mujeres tengan un lugar porque lo que se dice y es muy cierto es que el lenguaje refleja la realidad ¿no? manifiesta la estructura de pensamiento y por lo tanto si seguimos ocultando a la mujer nunca vamos a llegar a equidad y por eso quieren que la lengua en verdad empiece a transformar esa realidad y por eso muchas universidades decía antes instituciones están buscando lineamientos que queden muy claros para las personas porque por ejemplo creo que coincidimos en que la equidad es lo deseable pero no lo sabemos hacer ¿cómo lo hago con la lengua? ¿no? no quiero también parecer absurda o que se deje de entender lo que estoy diciendo ok ¿y qué proponen las instituciones? bueno yo me quiero enfocar en la de la Universidad Nacional Autónoma de México porque es nuestra institución y además tiene lineamientos muy claros que creo que cualquiera puede entender sin siquiera necesidad de conocer más la lengua del español el español lo primero que dice es que por ejemplo hay problemas muy muy específicos ¿no? una estrategia dice siempre en los lo que mencionabas en los puestos títulos académicos profesiones siempre se tienen que utilizar las formas femeninas cuando lo ocupa una mujer justo otro ejemplo de lo que decía siempre pensamos la arquitecta la ingeniera la doctora la médica la médica porque eso es un tema muy interesante por ejemplo hay profesiones que históricamente siempre se entiende masculina por ejemplo el médico y la femenina que es de menos categoría o así se ha entendido la enfermera es como el médico es el que estudió muchos años y la enfermera es su auxiliar ¿no? entonces dicen médicos y enfermeras preséntense a las 10 ¿no? nunca dirían médicas y enfermeros y enfermeros jamás lo pensaríamos ¿no? entonces en la universidad en el mundo hispanohablante claro sí pues es que ese es el tema que aquí tenemos que marcar el género en este caso de las profesiones lo exigen y a veces suena raro pero creo que también es un tema de irse acostumbrando ahora que estoy en estas visitas profesionales para abogados he escuchado mucho que hablamos de la jueza y en México es muy común la magistrada ya no decimos la magistrado porque ni la juez ni la juez y de verdad al menos en la facultad de derecho hoy día ya son más mujeres las que estudian en la matrícula de la facultad de derecho entonces es muy probable que ya va a haber esperemos más magistradas más juezas ¿no? ¿ya hace una diferencia que diga la juez o la jueza? pues justamente en este tema que estamos tratando yo creo que sí o sea según esta legislación yo tendría que decir la jueza sí definitivamente ¿no puede decir la juez? no te piden que lo marques en el femenino en los que son posibles porque quizá habrá unos como dices la música ¿no? que es rarísimo oye tienes un contexto que te puede ayudar a entender que es una persona profesional en la música pues ya háganos la chamba bien y háganos una lista de las profesiones que sí y las que no eso sería muy interesante claro es que a mí me digo perdón me dan mucha risa todas estas propuestas porque es es parece fácil hacer una recomendación pero vamos a acabar teniendo que ir caso por caso porque la realidad es compleja o sea decimos ok el médico la médica muy bien el enfermero o la enfermera muy bien la pilota la pilota es una cosa rara ¿no? el nano si hay hombres que o sea yo conozco hombres que se dedican a cuidar niños pues ¿no? en México utilizamos el término al menos en la ciudad de México es au pair au pair porque entonces ya es en francés y le da como que todo y los franceses no tienen empacho en cuidar niños ni en cocinar entonces no tienen problema entonces au pair y ya suena muy bien pero ¿por qué necesitan un eufemismo para un hombre que cuida niños? pues no se va a utilizar la nana si ya está ahí la nana usen el nano yo creo que la lengua va evolucionando y se va adaptando a la realidad ¿no? más que al revés más que la realidad cambie la lengua en el sentido de ahora vamos a mencionar lo femenino y por eso existe que es una de las posturas de mucha gente ¿no? no por mencionarlo en femenino cambio la realidad aunque claro que las feministas piensan que por supuesto que si va a pasar eso pero por ejemplo pensemos en abogada a nadie le parece raro porque es una profesión que ejercen las mujeres desde hace mucho tiempo igual que la locutora ¿no? ahora que estamos en este programa de radio sin embargo no me imagino diciendo la albañila porque es un trabajo que casi ninguna mujer hace al menos yo nunca he visto mujeres en trabajos de construcción entonces según la UNAM los lineamientos de la UNAM tenemos que hacer siempre mencionar lo femenino antes de irnos a la pausa algún lineamiento más que nos quieras compartir de ahí sí hay muchos pero no sé si entremos en polémica en cuando de eso se trata respecto de pero ahora o después de la pausa respecto de cómo pide la universidad en estos lineamientos hacer recomendaciones para que engloben ambos sexos y se va hacia el lado de lo impersonal utilizando el pronombre creo que ahí es donde ya nos metemos en problemas porque o sea en lugar de decir los estudiantes deben de inscribirse en tal fecha se dice se deben se debe inscribir en tal fecha sí o se inscribirán en tal fecha es necesario inscribirse exacto inscribirse en tal fecha ya no decimos si son los estudiantes las estudiantas exacto o qué sí y por ejemplo dicen se entregará este formato en la ventanilla 4 ok como si se entregara solo pero quién al final siempre necesitas un ser humano que realiza las acciones y ahí es donde quieren evitarlo pero en ese tiene mucho sentido porque en español como bien dijiste es muy difícil darle la vuelta al género porque todo marca género en todos lados se marca el género entonces el C es de las pocas cosas que nos ofrece el español herramientas para borrar no solo el género la persona en general exacto o sea es un claro una persona completamente indeterminada ya se hizo el trabajo quien lo hizo no importa yo a veces es yo pero borrar a la persona es decir el trabajo ya se hizo sí como dices como todo tiene género la única solución bueno en cuanto a personas la única solución es quita a la persona pero siempre tiene que haber una persona que hace las cosas a menos que sean fenómenos ajenos a los seres humanos pero ahí es cuando nos metemos en problemas lo escondemos atrás del C me parece muy bien bueno pues estas fueron un par de propuestas para tratar de evadir el sexismo en la lengua española vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a escuchar un poquito otros lineamientos y vamos a tratar de ver si hay unos que parezcan funcionar mejor que otros gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo programa de Voces del Español también te invitamos a visitar nuestra Mediateca es una colección de material audiovisual difundido en medios digitales para promover la cultura aquí encontrarás ese contenido que no hayas podido ver en su momento en nuestros canales de comunicación como Youtube Facebook e Instagram gracias por quedarse con nosotros estamos hablando sobre el sexismo en la lengua española y las soluciones que hemos podido detectar que se le ha intentado dar a este aparente problema estamos conversando con la profesora Mariana Medina del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y estábamos comentando que hay distintas instituciones que han tratado de regular estas expresiones de la sociedad para tratar de equilibrar las cuestiones de género en la lengua entonces quizá se nos olvidó o se nos olvida con frecuencia que todos estos cambios surgen de la sociedad o sea son cambios espontáneos que responden a preocupaciones que se dan en ciertos momentos históricos ahorita en este momento está la preocupación de los derechos de la mujer de la violencia de género de la inclusión de grupos que no se identifican ni con un sexo ni con el otro hablábamos en la primera parte de que se ha utilizado la X para intentar borrar esto en el término Latinx en los Estados Unidos para referirse a las personas de origen latino que viven en los Estados Unidos y que no se identifican con un género en particular no lo mencionamos pero todos han visto que algunas personas cuando escriben un correo electrónico para no decir hola a todos y a todas dicen utilizan la arroba porque la arroba parece que tiene una A en el centro y una O en la periferia entonces ahí sería el poner todoas sería una cosa así como hola todoas y ya sería una forma de resolver el problema esto lo vi mucho yo creo que hace una década ahora lo he dejado de ver creo que ya hay pocas personas que hacen esto no sé por qué no pegó la idea pero finalmente es en lo escrito en lo hablado pues no se oye la arroba entonces tendríamos que decir algo como lo que yo acabo de hacer todoas suena horrible lo que sí seguramente han visto y escuchado también que a mucha gente le da mucha risa es utilizar la E ¿no? entonces todes hola todes y ya con esa E borramos si es todos o todas y ya no nos preocupamos por ese asunto y bueno he visto muchas burlas a este a esta solución porque bueno por ejemplo pueden salir cosas muy graciosas por ejemplo había un post que vi en Facebook que decía el lenguaje inclusive en lugar de inclusivo no ha dado los resultados esperades que pene tan grande en lugar de que pena tan grande ¿no? entonces efectivamente si llevamos a sus últimas consecuencias estas propuestas por ejemplo el de la arroba y acabar diciendo todoas o todaos porque a lo mejor queremos que sea primero el femenino y luego el masculino siempre va a haber esta discusión y luego la E pues como en español a ver la E de alguna manera está asociada también a lo masculino o sea cuando decimos señor señores y señoras la versión masculina es con E entonces si señores entonces ahora señores vamos a ser todos o sea mujeres y hombres vamos a ser señores entonces entramos en toda una serie de contradicciones por querer resolver el problema y entonces vienen los lingüistas las instituciones como decía Mariana en la primera sección vienen los lingüistas a quejarse y dicen a ver, a ver, a ver la sociedad está haciendo una bola de tonterías tratando de resolver este problema y no nos han preguntado a los lingüistas que somos los que debemos de opinar y entonces salen los grandes lingüistas y realmente muy respetados por todos los que estamos en el ámbito de la lingüística como la doctora Concepción Compani como el doctor Ignacio Bosque de la Real Academia Española etcétera que son gente que son gente pues de altísimo nivel realmente académico y dicen su opinión y bueno hablan sobre yo creo que dicen dos puntos en los que al menos yo coincido una es la que ya hablamos o sea que no es lo mismo sexo y género y que la lengua española marca género y si todo lo que se asocia con género lo vamos a asociar también con el sexo de las personas de los seres humanos pues vamos a creer en unas incongruencias espectaculares efectivamente o sea en eso estamos todos de acuerdo y la otra cosa que tenemos que creo que podemos estar de acuerdo no sé tú Mariana es que el sexismo está en la sociedad no en la lengua o sea la lengua no es otra cosa que un reflejo de quiénes somos de cómo somos entonces si vivimos en una sociedad sexista o machista o discriminatoria todo eso se va a ver reflejado en la lengua aquí en los Estados Unidos este no no ya no se puede decir negro ahora se tiene que decir afroamericano y entonces creen que al resolver en la lengua van a resolver en la en la sociedad a ver no o sea si se resuelve en la sociedad se va a acabar resolviendo en la lengua si o sea va va junto con pegado van acompañados los avances conforme se va avanzando socialmente se va avanzando lingüísticamente porque todo lo que somos se refleja en la lengua y creo que no hemos aprendido la lección de que la lengua es un hecho biológico lo he repetido muchas veces en este programa desde el Voces del Español 1 que la lengua es un hecho biológico y que no está sujeta a lo que las autoridades opinen o sea podemos opinar pero las lenguas han probado que evolucionan a pesar de las academias de la lengua o sea las academias lo único que hacen al final es terminar aceptando los cambios que ya se dieron y los aceptan casi siempre con un delay con un retraso de unos 50 años en la actualidad bueno ya si ya llevan 50 años diciéndolo así pues ya no hay manera de parar el cambio y ya lo aceptan y lo meten en los diccionarios y en las gramáticas entonces vimos en el programa pasado cómo evolucionaron los pronombres tú, vos, usted vosotros, nosotros y seguramente en su época los lingüistas habrían dicho no porque usan vosotros y el voz ya marca plural y así era en el latín y así se heredó en las lenguas romances al principio el voz era un pronombre del plural y indicaba que estamos dirigiéndonos a varias personas pero llegó un momento en que no era suficiente y la gente empezó a decir vos otros y entonces aunque los lingüistas hayan dicho no, no eso es una redundancia está muy mal no repitan es muy repetitivo como ahora que decimos es repetitivo todos y todas bueno en ese momento era repetitivo decir vos y otros de acuerdo con un lingüista pero eso a la sociedad digo le vale gorro por decirlo olímpicamente ¿no? y y los cambios se dan de acuerdo con las necesidades sociales que es lo que hemos insistido mucho en este programa o sea si hay una necesidad en una comunidad de inmediatez en la comunicación y de que se entienda porque finalmente la lengua no sirve para otra cosa más que para entendernos y lo va a hacer con los recursos que tenga que sean más eficientes que nos den más efectos cognitivos al menor esfuerzo de procesamiento posible esto es un hecho neurológico eso es algo que no podemos cambiar entonces no vamos a poder reflexionar permanentemente cuando estamos hablando sobre si hacemos o no hacemos la diferencia de género esto va a tener que salir de nuestro subconsciente colectivo entonces como decía la doctora compañía lo ha dicho en repetidas ocasiones a ver nadie en su sano juicio aunque nos pongamos muy políticos y digamos todos y todas ciudadanos y ciudadanas niños y niñas nadie en su sano juicio va a salir de su casa encontrarse a su vecino y preguntarle cómo están tus hijos y tus hijas o cómo están tus hijas refiriéndose a niños y niñas porque todavía al menos no está en nuestro en nuestro subconsciente entonces creo que estos estas ideas de querer controlar cómo se va a a modificar la lengua están más allá de lo que puedan decir los especialistas no sé tú qué opinas Mariana sí yo también estoy de acuerdo creo que habría que distinguir entre la postura del movimiento feminista que para mí es 100% válido que tratan de hacerse despacios justo ahora que hablas de autoridades de lengua diccionarios cuerpos lingüísticos encontré que hay un diccionario transgresor feminista que hicieron un grupo de mujeres que están alrededor del mundo y empiezan a hacer sus concepciones de cómo voy a definir ciertas cosas entonces están diciendo bueno si no nos quieren ver nosotras nos vamos a hacer ver pero justo ahora que hablabas de la arroba en los lineamientos de la universidad precisamente dicen no es recomendable usar la arroba para referirse cuando dicen no es recomendable tengo que acotar es no lo uses porque si tú escribes una tesis y pones una arroba te van a decir no ahí en los lineamientos dice que no es recomendable entonces no es recomendable léase es obligatorio en la universidad creo sí aunque yo no sé nunca lo he preguntado pero no sé cuántos profesores sigan estos lineamientos para quienes si es obligatorio es para autoridades para personal administrativo etcétera para profesores supongo que quizá no todos ni siquiera lo hayan leído pero bueno hablando del C porque lo hablaste en la primera parte una tutorada mía que está haciendo su tesis de licenciatura me dijo que en los lineamientos de cómo escribir su tesis decía que tenía que utilizar la forma impersonal que no podía decir yo defiendo esta tesis o yo considero yo investigué esto cuando yo hice mi tesis lo resolví escribiendo todo en plural o sea decía nosotros y yo en mi mente decía es que somos mi tutora y yo entonces esta tesis la estamos defendiendo a mi tutora y yo pero no decías nosotras y nosotros consideramos nosotros efectivamente en masculino nosotros investigamos esto nosotros consideramos que y así es como lo resolví ahora me dice ella que explícitamente en los lineamientos sobre cómo escribir cuando estaba yo haciendo mi tesis te decían que no hablaras en primera persona por eso dije ah bueno pues entonces bueno que no hablaras en primera persona del singular entonces se habla en primera persona del plural pero ahora ya no primera persona ni del singular ni del plural entonces estás confinado al tema del C y entonces se investigó esto se piensa esto y esto es peligrosísimo porque ya la doctora compañía nos alertó en el mundo latinoamericano posiblemente sea aceptable en España es inaceptable o sea cuando tú lees en Europa un documento donde dice se investigó tienes que poner la fuente y decir quién lo investigó no se asume que es el que escribe el que investiga porque el que escribe normalmente no se esconde atrás de un C el C queda indeterminado y en una tesis tú no puedes dejar indeterminado quién hace esa tesis entonces cuando dicen bueno esta persona mandó algo que está plagiando porque no está diciendo la fuente y tampoco está asumiendo la responsabilidad de lo que dice entonces ese es el tipo de peligros a los que nos enfrentamos si no tenemos una idea clara de lo que estamos haciendo y las personas que hacen este tipo de lineamientos efectivamente quizá no se han asesorado con los lingüistas de la universidad allí sí me quejo sí creo que creo que empezamos con ejercicios en donde se busca resolver lo más evidente como estos lineamientos y bien dices tú vamos a tener que ir resolviendo cosas a lo largo de la que se van presentando las necesidades y bueno otro otro que me llamó la atención a mí de estas propuestas para el lenguaje incluyente es prefieren no usar por ejemplo los participantes y sustituirlo con el pronombre quienes participen ese bueno podría tener algún sentido y no tener problemas pero hay otro que dice otra opción es decir cada participante va a presentar su documento porque acaba en E claro pero el problema es que aquí cada nos da una idea muy específica en el español yo lo he visto mucho con mis alumnos que son hablantes de inglés como primera lengua cada lo utilizan porque es un calco del inglés y tiene tiene una connotación muy específica en el español en donde dices todos individualmente de manera particular van a hacer esto y no tiene género no ni número cada claro pero cambia la idea creo que también hay que entender que las lenguas como dijiste van evolucionando pero no es lo mismo decir los solicitantes van a presentar el documento a cada solicitante porque estás enfatizando que si falta uno hay problema ¿no? ajá entonces estas soluciones sí pero hay que ver que también o sea creo que se nos olvida que también el femenino se utiliza para generalizar o sea si decimos las víctimas no quiere decir que un hombre se puede quejar y decir ay que los hombres no somos víctimas víctimas y víctimos a ver no el español no funciona así o sea ese es el enojo de los lingüistas y yo lo entiendo yo también soy lingüista ¿no? o decimos las personas ay no y un hombre puede decir ay que nada más las mujeres son personas los hombres no o sea a ver no es que no va por ahí entonces otra vez o sea si vamos a empezar con a ver con cada sí con todos no con los que acaban en es sí pero señores no en fin o sea tendríamos que hacer una lista por menores un diccionario me parece muy bien empezar a hacer este diccionarios de donde sí y donde no porque sí creo que esto tiene que venir y este a ver no creo estoy convencida de que así es y así va a ser le pese a quien le pese los cambios van a venir de la sociedad tú ya lo dijiste a ver las feministas dicen queremos hacernos visibles y lo vamos a hacer a través de la lengua y lo van a hacer porque esto refleja el momento en el que estamos estaba leyendo una cita de un profesor Morales de la Universidad de Colombia de Nueva York que decía que el término latinex nos guste o no nos guste es un término necesario porque captura un momento en que hay una discusión sobre la identidad de género entonces claro como decíamos la lengua refleja todo lo que somos absolutamente todo y nuestro momento histórico se ve reflejado en la lengua entonces en el programa pasado decíamos en el siglo XIII por ejemplo del español empieza a haber la necesidad de hacer una distinción entre un tú y un usted que no se hacía en el latín clásico o sea el tú se utilizaba para el emperador y para el esclavo pero hay momentos históricos en los que dicen no, no, no a ver como que como que el esclavo igual se le va se va uno a dirigir a él igual que el emperador no y entonces ese tipo de necesidades movimientos sociales que surgen acaban manifestándose en la lengua aunque no parezca que tenga ninguna lógica hay que entender que la lógica matemática la lógica lingüística son completamente distintas y los cambios que se han dado en la lengua hay muchas cosas que no tienen una lógica como la que a nosotros nos gusta aplicar la lengua tiene su propia lógica que es la lógica de la evolución biológica como decíamos entonces si un animal en su evolución va a desarrollar alas o va a dejar de tenerlas pues obedece a su entorno y los cambios que va a haber en nuestra lengua creo que van a obedecer a nuestro entorno y si ahorita nuestro momento histórico está con preocupaciones de género se van a reflejar en la lengua de muchas maneras algunas van a pegar otras no van a pegar y la lengua va a ir encontrando las que orgánicamente funcionan mejor y se acomodan mejor sin causar demasiados problemas de falta de comprensión o sea como este del lenguaje inclusive o sea si se generan problemas de comprensión esas soluciones no van a no van a avanzar y en los casos en los que no se generen problemas de comprensión sino que al contrario se pueda pasar la información de género que se necesita o de no género que se necesita entonces en esa medida son cambios que dentro de 50 100 200 300 años pues ya van a haberse acomodado en la lengua de alguna manera u otra estoy completamente de acuerdo creo que esta parte es interesante y obviamente tú y yo no lo vamos a alcanzar a ver pero así como el español que hablamos hoy es un dialecto al final de cuentas ¿no? de latín sería interesante los estudios que vengan en siglos como citan estos movimientos feministas de equidad de género en la influencia que tuvo el español para llegar hasta el momento en que esperemos que llegue y si haya más equidad entre hombres y mujeres sí claro pues eso es lo que aprendemos en el día a día en los estudios de historia de la lengua y de filología como las sociedades van evolucionando y como eso se ve reflejado en el sistema de la lengua que es lo que estudiamos pues muchísimas gracias al contrario muchísimas gracias por esta por esta participación y bueno pues los invitamos como siempre a que nos hagan llegar sus comentarios los temas que quieran que tratemos aquí si quieren ahondar más sobre alguna propuesta en particular de esta cuestión de la inclusión y el género en la lengua que creo que da todavía para mucho y que finalmente lo que queremos y tenemos que discutir es en qué medida nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos la necesidad de hacer la distinción o no y por qué nos molesta cuando se hace o por qué nos molesta cuando no se hace y cómo se relaciona eso con el momento histórico que estamos viviendo gracias los espero en el próximo programa de Voces del Español de Voces del Español